Fue Labrada siempre se ha caracterizado por ser una ciudad abierta, tolerante y además trabajando la institución con las entidades de la ciudad. En este caso es una iniciativa, como bien referías, donde el ayuntamiento con diferentes delegaciones y en concreto con la de Juventud y entidades como Fue la Entiende, Juventud de Socialistas de Fue Labrada y el Consejo de la Juventud, plantean un muestrario de actividades donde alrededor del mes LGTB, alrededor de la diversidad sexual, pretenden concienciar a la ciudadanía de lo importante que es seguir avanzando en las libertades civiles y en la libertad de opción sexual.